Música Hola nuevamente amigos de Youtube, que bueno que andan por aquí Corranle por su acordeón que la clase va a comenzar Bien, pues vamos a continuar con un Un video sobre un corrido que se llama La carga aladeada Este corrido Vamos a ver de que manera Sacar la música, bueno realmente Cuando no sabemos como va la introducción musical Podemos utilizar cualquier parte de la melodía Buscamos la melodía, la letra, como va Y ahí le vamos buscando Entonces generalmente siempre nos vamos a ir a la parte donde entra en tercera Donde entra la tercera La vamos a tocar en acordeón de sol Y tono de sol Música Venía renqueando la yegua Traía la carga aladeada Iba sorteando unos pinos Por la sierra de Chihuahua Yo no se pa' donde iría En verdad yo no se nada Música Ya debían varios delitos Y los tenían exhortados Les achacaban el robo Les achacaban el robo De un hospital en Durango También de varios secuestros Música El asalto de tres bancos Música Los que llevaban la yegua Tenían valor y talento Se escondieron en Camargo Junto con su cargamento Y los changos Y los changos por la sierra Música Buscaban a Juan Sarmiento Música Había llovido en la sierra Se esperaba una creciente Allí murió Juan el Grande Pero se salvó su gente Quiso pasar a la yegua Y también mató al teniente Música Muy bien Pues como ya es costumbre Vámonos despacito Entramos por una tercera Pero no es una tercera Común En lo que va En como se va desarrollando La melodía en la letra O la letra en la melodía Mejor dicho Sino que es un arreglo Sobre la parte De la melodía en tercera Es nomás la entrada Como queremos La música Si le damos toda la vuelta Pues es muy largo El tiempo de música Entonces Ahí hacemos un recorte Y pues resulta En un arreglo musical ¿Ok? Bien así Entramos para la tercera Ahí donde dice Había llovido en la sierra Se esperaba Una creciente Entonces entramos aquí Y aquí ya le recortamos Una parte Bien Bien ahora Más despacio Aquí le podemos dar Un tremolo Como esto Otra vez Despacio Bien 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 y 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 otra vez es un arreglo sobre la melodía de la tercera por eso lo van a encontrar que está recortado y 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 se va repitiendo. Los que llevaban la yegua tenían valor y talento, se escondieron en Camargo junto con su cargamento y los changos por la sierra, buscaban a Juan Sarmiento. Había llovido en la sierra, se esperaba una creciente, allí murió Juan el Grande, pero se salvó su gente, quiso pasar a la yegua, otra vez lo mismo aquí. Y luego entra la música por la tercera. ¡Gracias! Y al final, pues entra por tercera. Quisiera aclarar el rollo, pero me está prohibido, porque hay muchos allá arriba que se sienten ofendidos, primero incuban el huevo. La subida está. Y luego esconden el nido. Pues al final, suavecito, facilito. Bien amigos, pues ahí quedó facilita la carga aladeada. Espero que les sirva y nos vemos en el próximo video. Echenle ganas.